¡Suscríbete! Saludos, usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadro. En el día de hoy vamos a analizar el capítulo 2 y el capítulo 3 de la obra del camarada Vladimir Ylis Lenin, denominada El Estado y la Revolución. Para ello nos acompañan los camaradas Mirza Aguilar, Irerí San Vicente, Jesús Peñalosa, Carlos Rodríguez, Silvestre Montilla, Siria Pascual, el camarada Manuel Suterland y quien les habla, Luis Álvarez. Para que nos introduzcamos directamente en el tema, vamos a otorgarle la palabra a nuestro camarada Manuel Suterland. Ok, el capítulo 2 básicamente se trata sobre lo que fue la revolución europea del 48 al 50. En ese periodo de tiempo aparecen libros muy importantes para el marxismo, lo que es el principio de comunismo de Engel y el manifiesto comunista, básicamente. Son vísperas de la revolución y se está tejiendo un debate muy importante adentro de la Primera Internacional sobre la importancia del Estado. Si hay que destruirlo apenas se tome el poder, como decían los anarquistas, Bakunin, Kropotin, o si hay posibilidades de reformarlo o convertirlo en un Estado obrero para su extinción. En la próxima lámina nosotros podemos también observar la diferencia que existe entre los dos términos, la extinción y la destrucción del Estado. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la toma del poder, nosotros tenemos que pensar y considerar la toma del poder con la finalidad no de reformar el Estado ni de mejorarlo. Lenin explica que la teoría del Estado popular y libre es una teoría falaz, es una teoría inexistente. ¿Qué es lo que hay que hacer con el Estado? El Estado tiene que destruirse desde sus raíces y convertirse en un Estado obrero. Un Estado que pueda ser capaz de reflejar los intereses primarios del proletariado, no los intereses secundarios. ¿Los intereses secundarios del proletariado cuáles son? Aumentos de salario, vacaciones, reivindicaciones que ayuden a mejorar el intercambio fuerza de trabajo por salario. ¿El interés primordial de la clase trabajadora cuál es? Es tomar el poder, hacer la revolución y destruir la explotación del hombre por el hombre. El Estado burgués es una simple asociación de burgueses para la defensa de sus intereses. Cualquier tipo de disfraz que se coloque, ¿no? Cualquier tipo de máscara. Veamos. Lenin explica básicamente que a medida que el proletariado se forma, se educa con su partido, con su vanguardia, va comprendiendo la necesidad firme de destrucción absoluta de las bases del Estado. No puede haber revolución con el mismo Estado de la burguesía. No se puede ir a Australia en un elefante. No se puede destruir en Bar Estate con un martillo de goma. No se puede destruir el parque central con unos fuegos artificiales. El Estado burgués es absolutamente incapaz de poder llevar a cabo transformación alguna en sentido revolucionario. Eso está probado por la historia y Marx, en el libro que él tiene de la guerra de Francia, del 48-50, él explica en ese texto cómo el coqueteo de ciertos revolucionarios con la posibilidad de tomar el Estado desde el Ministerio del Trabajo, como lo hizo Blanc, o desde algunos puestos de poder para, digamos, ayudar al proletariado, han fracasado. Y mientras el proletariado no extinga o aplaste cualquier tipo de insurrección de la burguesía, no va a poder haber libertad para que el Estado del proletariado crezca y pueda desarrollarse. Eso es algo que tenemos absolutamente claro. En la siguiente lámina también podemos observar el hermano de Lenin, Alexander. Alexander, como hermano de Lenin, es citado en este capítulo porque hay una tendencia de algunos blanquistas, algunos anarquistas, aventureros, en tratar de utilizar prácticas de violencia individual, prácticas de violencia desesperadas como atentados. El hermano de Lenin, mayor Alexander, muy querido, era de un partido o de un movimiento que se llamaba La Voluntad del Pueblo. Ese movimiento trató de asesinar al zar. Fue apresado y forcado. Y dicen que en la tumba, Lenin, a los 20 años, corto, 25, 26, él dice, este no es el camino. Este es un camino de aventura, este es un camino de pérdida. El camino es la formación del partido de los trabajadores, la educación y la claridad. ¿Qué es lo que sucede? También nosotros en el 18 Brumario de Luis Buenaparte, Marx explica en un texto que redacta, según dice la historia, en apenas tres meses, la necesidad de que las revoluciones no traten de tomar el Estado burgués y perfeccionarlo. No traten de tomar el Estado como para ponerlo adecuado a las nuevas necesidades, que es uno de los errores básicos. Ellos dicen, somos progresistas, somos revolucionarios, tomemos el Estado y hagámoslo funcionar para nuestro pueblo. Pero no, en el 18 Brumario explica que es absolutamente imposible y es simplemente una fantasía, pequeña burguesa, tratar de tomar el Estado de la burguesía, perfeccionarlo, ayudarlo y hacerlo cumplir los intereses primordiales del proletariado. También explica claramente que el proletariado no puede llevar a cabo sus tareas máximas si no toma el poder político. Sin la toma del poder político no hay trabajo alguno. Sí, realmente el marxismo como ciencia nos enseña realmente cuál es la importancia de que el proletariado avance, llegue a un nivel de conciencia, se eleve literalmente hablando, a un nivel de conciencia que le permita tomar el poder político para allí direccionar. Toda una serie de acciones que le permitan no solamente maquillar el sistema imperante, sino cambiar o extinguir, hacer extinguir el sistema capitalista. Es totalmente una utopía, como se nos plantea aquí en la revolución, plantear una franca armonía entre clases, porque realmente son elementos totalmente opuestos que realmente no pueden conciliarse. Ahora mi pregunta, una vez el proletariado tomando el poder, ¿cuáles serían las primeras acciones que tendrían que dirigirse para avanzar en la extinción del Estado burgués? Ok, eso lo vamos a ver más a profundidad en el capítulo 3, cuando Lenin habla de la Comuna de París y las medidas que se tomaron. Vamos a la siguiente lámina y lo que se podría adelantar en ese caso es que apenas el proletariado, cuando tú dices, tome el poder, necesariamente todo esto venido de la lucha de clases, todo esto va a desembocar en la dictadura del proletariado, que es la democracia revolucionaria, que es la dictadura del proletariado, la defensa desde el Estado obrero de los intereses de los obreros, de los trabajadores. Ahí en la dictadura del proletariado va a ser la verdadera democracia, porque la mayoría y la gran cantidad de trabajadores no van a tener acceso al poder, van a tener acceso a la toma de decisiones reales de la sociedad, que están en manos de un pequeño puñado de burgueses quienes administran y, digamos, tratan de organizar la sociedad para maximizar la ganancia y tratar de pagarle menos a los trabajadores para seguir su dominación. Ok, con respecto a lo que estamos hablando del Estado y todo esto, me gustaría que nos detuviéramos y reflexionáramos un poco, con toda ayuda, lo que tiene que ver con la burocracia y el ejército permanente dentro de esa gran estructura del Estado. Ok, fijémonos en la pregunta que dice todavía el compañero. Nosotros, el proletariado toma el Estado, ¿verdad? ¿Cuál es el interés primordial? Abolir todas las clases sociales. Hay que, primero, tratar de destruir el poder económico de la burguesía, de todas formas, de cualquier manera, y constituir un Estado sin clases. Ese Estado sin clases no puede tener en ningún momento un ejército permanente, porque un ejército permanente no es el pueblo en armas. Esas son cosas absolutamente diferentes. El ejército permanente es una institución burguesa donde se educa a parte del proletariado para desclasarlo y convertirlo en un arma de represión contra su misma clase. Tiene una serie de jerarquías, una serie de aprendizajes que hacen que sea imposible utilizar ese aparato a favor del proletariado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Destruirlo y convertir al pueblo en armas en el verdadero agente de la defensa. ¿Qué otra cosa explica Lenin? El Estado, la dictadura de proletariado es la máxima democracia para los trabajadores y es la máxima dictadura contra quienes quieran destruir el gobierno de los trabajadores. El Estado de los trabajadores tiene que defenderse de las burguesías nacionales y de las burguesías internacionales. Yo, bueno, también con respecto a esto, me parece que es importante considerar que Lenin, cuando habla del Estado, está hablando del proletariado organizado como clase dominante. Y esto tiene relación con las burguesías que estaba hablando el compañero. Es decir, finalmente cuando se organiza un Estado a través de la dictadura del proletariado, aquí lo interesante sería ver cómo ocurren estos procesos de contención de la burguesía como una herramienta de la burguesía para controlar la capacidad que tiene el proletariado. Entonces, creo que también sería importante, si nos lo pudieras comentar, cómo se da esta relación porque la burocracia se convierte en contención del Estado organizado a través del proletariado. Claro, en el aspecto de la burocracia, Lenin habla algo muy importante sobre la necesidad de un componente técnico, componente técnico profesional que pueda aligerar ciertas tareas, ¿no? Aunque él comenta que ese componente técnico tiene que estar absolutamente supeditado a las necesidades del Estado proletario. No tiene por qué tener independencia ni tiene por qué tener una actividad técnica propia. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que Lenin explica la necesidad de que cualquier ciudadano alfabeto pueda manejar lo que es la contabilidad, el control y el registro de la sociedad. Todo lo que se pueda entrar y vender. Tercero, Lenin explica la necesidad de la constante revocabilidad y no profesionalización de la burocracia. Cuando una persona que administra alguna forma de gobierno se eterniza, se hace burócrata, se perfecciona, eso nosotros tenemos que destruirlo y evitarlo. La quinta, en esa misma línea, es la destrucción de cualquier tipo de privilegio que ponga por encima de la población a ese servidor público. Si esa persona empieza a tener camionetas, cargos, empieza a tener guardaespaldas, escoltas, prostitutas, secretaria erótica, esa persona comienza a envilecerse y comienza a tener intereses que son ajenos y contrarios a quienes impulsan ese trabajo de revolución. Ok, brevemente yo quería leer una cita que me parece apropiada y especialmente pensando en lo que es nuestra Asamblea Nacional, realmente el rol que está tomando. Uno, en ese sentido, Lenin aquí dice que, bueno, él no necesariamente habla de la eliminación de la representatividad, pero claramente, digamos, si es con representatividad, el asambleísta, etc., tiene que tener un salario equivalente a un obrero calificado. Eso es importante llevarlo a colación aquí en nuestro contexto actual. Y la cita que quería leer, reduciremos a los funcionarios del Estado a ser simples ejecutores de nuestras directivas, inspectores y contables, responsables a móviles y moderadamente retribuidos, que simplemente para llevarlo a colación en cuanto a nuestra situación actual en la cual tenemos una asamblea realmente de personas privilegiadas y que no tienen una vinculación con el proletariado, digamos. Absolutamente. En la próxima lámina, Lenin tiene una especie de capítulo o acápite en la cual habla del parlamentarismo burgués, ¿verdad? Ese parlamentarismo burgués se relaciona básicamente a lo que te explica. O sea, son personas que están absolutamente alejadas del proletariado, no tienen contacto, no trabajan en ninguna organización, digamos, de masas, no trabajan en ningún oficio, salvo el de discutir, hablar, conversar, tomarse un café acerca de leyes que generalmente están alejadas de la realidad. Entonces ese parlamentarismo burgués hay que destruirlo de raíz. Entonces la verdadera asamblea tiene que ser la asamblea de la comunidad y, como habíamos dicho, tiene que estar siempre el principio de la revocabilidad, siempre el principio de que ese asambleísta también trabaje, también sea obrero, también haga alguna función productiva en la sociedad. Y tercero, que no tenga un salario por encima de un obrero calificado, ¿no? Que no tenga ningún tipo de acceso a privilegios que lo puedan alejar de las masas. En la sección 1 del capítulo 3, ya entrando en lo que Marx explica como la comuna, él trata de visualizar lo que pasó en 1871 en Francia, esos días que en verdad cambiaron el mundo y que de ahí es donde viene la frase, la toma del cielo por asalto, que después José Martí habla sobre quienes toman el cielo lo merecen. También tiene otra frase muy bonita y refiere a ese hecho histórico mediante el cual el Estado, se construye el primer Estado obrero de la humanidad. En Francia se da una revuelta social que destroza las bases burocráticas y empiezan a organizarse mediante comunas, comunas autogobernadas, sin parlamentarios burgueses, empieza a haber un proceso de liberación de la mujer también, empiezan a haber selecciones y elecciones paritarias. Antes el voto era censitario, es decir, votaban quienes tenían un ingreso mínimo, no votaban todas las personas. y la comuna comienza a destruir las bases del Estado burgués dándole actividad a cada trabajador como representante, como representante no, como legítimo administrador de los recursos del proletariado, representantes revocables, representantes con salarios equivalentes al trabajo de un obrero. En la próxima lámina, no sé, ¿querías decir algo? Mi intervención era por lo siguiente, quería hablar sobre el tema de la comuna de París y con respecto a que ese fue el primer intento de formación de un Estado burgués. Entonces, tuvo su eliminación, no tuvo éxito. Entonces, aquí en Venezuela actualmente se está haciendo lo que es la construcción del poder comunal por lo siguiente, por lo que son los consejos comunales. Sabemos que tienen sus debilidades y tienen mucha fortaleza. Ahora, ¿cuáles son los consejos que se le podría dar a este poder naciente para que no ocurra lo mismo que ocurrió con la comuna de París? Vaya, no, son circunstancias absolutamente diferentes. Lo que pasó en la comuna de París tomó a Marx por sorpresa. Incluso en algunas cartas con Bebel o algunos amigos alemanes, él comenta que le parecía apresurado la toma del poder en París y que era una aventura y que podía terminar sangrientamente, como en efecto sucedió. Pero cuando estalla la comuna de París, Marx es el principal, digamos, propagandístico de la comuna, le da un apoyo grandísimo, hermoso y considera, como habíamos dicho, que tomaron el cielo por asalto. La comuna de París tuvo a un proletariado muy joven, el proletariado francés, sin la necesaria alianza con el campesinado francés, que es la gran mayoría del país, y tuvo a una burguesía francesa que ya había hecho la revolución de 1789, había destruido todo el estado feudal y ya tenía alianzas con Inglaterra, Alemania y estaba verdaderamente madura, como para impedir el ascenso de la comuna. Hubo una alianza con el ejército prusiano y la comuna fue evidentemente aplastada. En Venezuela no hay una revolución socialista profunda, como la hubo en la comuna de París. Es un proceso absolutamente diferente, es un proceso por elecciones, es un partido absolutamente heterogéneo, hay gente de derecha, de izquierda, y el gobierno trata de hacer cambios progresistas sin salirse de la legalidad burguesa, salvo algunas expropiaciones que están en la ley, como lo que pasó con Sidor, que se declaró como una empresa de utilidad pública y se avanzó hacia su indemnización y a su expropiación, pero no hay esa confrontación directa con la burguesía, ni esa confrontación directa con el imperialismo. No sé si querías decir algo, Mirza. Bueno, a mí me parece que a la luz de estos procesos latinoamericanos, y en especial en Venezuela, es necesario plantear un problema que sigue Lenin y que abordó Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es que no hay que caer nunca en la tibieza de la socialdemocracia como tal, porque si nos ponemos a pensar siempre en medidas liberales y cuestiones como aquellas, no se va a poder hacer una ruptura con los poderes establecidos. Muy bien, muy bien, verdaderamente estupendo. Bueno, quizás podemos tocar este tema cuando volvamos al corte, ahora vamos a un corte y ya estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Estamos discutiendo el Estado y la Revolución de Lenin. Una pregunta que yo me hago, a pesar de que los contextos son diferentes en cuanto a la Comuna de París y el proceso revolucionario actual en que estamos en Venezuela, al momento que nosotros querramos hacerse ese quiebre para la destrucción de un Estado burgués, con el apoyo del presidente revolucionario, el comandante Chávez, al momento que nosotros querramos hacer eso, vendría la presión ya de la burguesía a nivel internacional. ¿Cómo actuaría en ese caso como herramienta de la dominación internacional, la ONU? ¿Y cuál sería en este caso nuestro apoyo también a nivel internacional para continuar con nuestra lucha y la constitución de un Estado obrero? Porque ellos podrían decir ahí, mira, ellos están ya violentando la cláusula número 20X de las Naciones Unidas, de la Carta Interamericana, de la OEA, entonces ahí... Sí, sí, sí. Claro, cuando se hace la Revolución Rusa en el 17, ya a los albores del 18, 14 naciones europeas, 14 naciones ya en el mundo, le habían declarado la guerra a la Unión Soviética. Y habían empezado, no solamente con el financiamiento internacional, como pasa ahorita con Súmate y las organizaciones golpistas, sino habían contratado a los cosacos, a ciertos ejércitos que ahorita podrían ser paramilitares, mercenarios, y habían alimentado a ejércitos completos para tratar de destruir la Unión Soviética. La guerra civil en la Unión Soviética duró dos, tres años, cuatro años más o menos, con todos los escarceos, y es un escenario probable y posible. ¿Qué es lo que se necesita? Primero, de entre las medidas, la primera fundamental para que eso no suceda es la expropiación completa de la burguesía. Hay que destruir su poder económico. No podemos dejarle armas ni dejarle posibilidades de resurgimiento. Segundo, hay que entender que la burguesía todavía, aún nosotros estando en el poder, es una clase sumamente poderosa. Tiene un apoyo internacional muy grande y además tiene un complejo cultural muy fuerte. Las costumbres, el egoísmo, el individualismo, todo ese tipo de cosas atentan contra la revolución y nosotros tenemos que estar siempre a la ofensiva. Tenemos que estar siempre dando pasos fuertes y fundamentales. Lenin también explica que la represión es absolutamente necesaria contra los factores de la burguesía que quieran sublevarse, que quieran destruir el Estado obrero. Pero ¿qué sucede? Esa represión va a ser mucho menos sangrienta, mucho menos sanguinaria, que la que hace la burguesía contra nosotros. Por el simple hecho de los números. Ellos son mucho menos en cantidad que nosotros. Si nosotros somos muchos, la represión va a ser mucho menor. Incluso cuando se toma el Smolny, el Palacio Blanco, mueren muy pocas personas. La cantidad, 20 contra uno. Uno no va a agredir a 20, ¿correcto? Y es la misma comparación. Viendo, ¿ibas, compañero? No era de tomar sus palabras acerca de la represión, porque comentábamos que hay muchísima estigmatización con algunos conceptos del marxismo entre los que está dictadura del proletariado y la violencia ejercida sobre la burguesía una vez que el proletariado haya tomado el poder. Y que realmente es la necesidad de que el proletariado se articule en función de poder dar una represión que permita aplastar a la burguesía como clase y que permita que ella se volque contra nosotros. Realmente, el Che Guevara decía una vez que los revolucionarios estamos movidos por un profundo sentimiento de amor. Y es por ese profundo sentimiento de amor que nosotros en algún momento tenemos que ejercer una violencia y aplastar cualquier que intente revertir las conquistas que el proletariado haya hecho como clase. Y realmente eso se ha visto a lo largo de toda la historia y realmente es eso, la fuerza ejercida de un bien colectivo. Excelente, excelente. De hecho, Lenin lo explica también y dice que la falta de represión profunda contra la burguesía es factor fundamental para que ella se rearme y vuelva a las armas y no destroce. Lo que hay que recalcar es que, fijémonos, nosotros somos la gran mayoría y a medida que nosotros tengamos mayor fuerza podemos hacer un ejercicio de disuasión suficientemente fuerte para que la represión no sea sanguinaria y sea lo menos dura posible. ¿Por qué? Porque cuando se hace la revolución más o menos el 98% de las personas van a salir beneficiadas. Solamente un minúsculo grupo de burgueses monopolistas, burgueses explotadores, como todos, van a ser verdaderos perjudicados. Nosotros no estamos haciendo la revolución para matar a nadie ni perseguir a nadie sino para llenar al pueblo de verdaderas satisfacciones, buscar el desarrollo personal, el desarrollo colectivo y el desarrollo multifacético del ser humano. La represión es una alternativa obligatoria cuando ellos tratan de destruir todo el camino que nosotros queremos formar. Nosotros no queremos asesinar a ningún burgués, queremos que más bien suelten ese camino explotador, suelten esa visión social miserable y asquerosa que mantiene a la gente en la miseria, a la gente en la pobreza, su sistema. Más bien queremos que ellos se dignifiquen, rompan con toda su estructura y trabajen, sean productivos. Bueno, a la luz de los procesos que hay en América Latina, cuando Lenin habla de la dictadura del proletariado está hablando de una capacidad de conciencia de los trabajadores, es decir, el simple hecho de que sea trabajador no lo convierta en parte de la clase proletaria, pero a la luz de los procesos actuales en América Latina, hay muchos centrales o grupos, sindicatos en América Latina que están altamente vinculados con la burguesía y que no pretenden romper ese vínculo. ¿Cómo articular esa capacidad de conciencia de los trabajadores a la luz de un proceso que es tan fuerte, de ese vínculo de sindicatos con las grandes burguesías? Ok, primero que nada, los trabajadores, la clase obrera, en sentido amplio, son todas las personas que viven de su trabajo propio y todas las personas que viven de su trabajo propio, su trabajo salariado, su trabajo, digamos, sus brazos, su intelecto, son personas de la clase trabajadora, son clase trabajadora, todas. ¿Qué es lo que sucede? Marx habla de dos funciones, clase en sí y clase para sí. La clase en sí son todos, la clase para sí son pocos. ¿Son pocos por qué? Porque no tienen la conciencia de saberse explotados ni la conciencia de saberse sujeto histórico del cambio social. ¿Cuál es la labor de todo revolucionario? Tratar de hacer del conocimiento público el sentimiento de explotación y de necesidad de cambiar la sociedad de raíz, de cambiar la sociedad de raíz como sujeto histórico del cambio social. ¿Correcto? Los sindicatos efectivamente han sido penetrados por las capas pequeños burguesas de la clase obrera y han sido digitados, financiados, comprados, extorsionados por grandes sectores de la burguesía. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Que debemos destruir los sindicatos? No, hay que tratar de rescatar los sindicatos posibles y buscar otras formas de organización como los consejos de trabajadores, los consejos obreros, varios tipos de consejos campesinos que puedan darle solución al proletariado en su búsqueda. ¿Cuáles son las primeras búsquedas, las reivindicaciones materiales? Nosotros tenemos que apoyar esas reivindicaciones materiales para que esas reivindicaciones materiales puedan convertirse en política. ¿Qué es lo que pasó en Sidor ahora? La reivindicación era el contrato colectivo. A medida que la lucha de clases entre en el proletariado lo hace ver mayores contradicciones, mayores intereses opuestos y pueden verdaderamente desarrollar esa lucha a esos niveles políticos. Sí, bueno, ahora que se refiere al caso Sidor, quería referirme fundamentalmente al proceso revolucionario bolivariano de Venezuela. Desde tu punto de vista, ¿cuál consideras tú que es la herramienta fundamental con que debe encontrar la clase obrera, el proletariado, para tener una real aspiración de tomar el poder político del Estado? Porque hasta ahora, la realidad concreta en Venezuela nos indica que el escenario en el campo sindical es una total y absoluta atomización, donde no hay una unidad de criterio, donde no hay un planteamiento direccionado a tomar el poder político. Y, bueno, desde mi punto de vista, yo pienso que lo que está planteado es la construcción de un verdadero partido que represente los intereses de clase de los trabajadores del proletariado y que se direccione hacia ese objetivo superior, trasciéndolo reivindicativo, y que se direccione al serio político. Desde tu punto de vista, quisiera una valoración en torno a eso. Oye, sí, Marx, Lenin, Engel, todos han puesto su verdadera perspectiva acerca de la necesidad histórica de un partido que verdaderamente representa a la clase, representa los intereses fundamentales de la clase. Un partido exclusivamente de la clase trabajadora. ¿Por qué tiene que ser exclusivamente de la clase trabajadora? Los partidos policlasistas, frentes y otro tipo de organizaciones han demostrado que tienen intereses muy heterogéneos, muy diversos. Están pequeños burgueses, burgueses, empresarios. Cuando hay una mezcla, los intereses fundamentales de la clase se pasan por debajo de la mesa, no dejan crecer, y empiezan los intereses secundarios. Nosotros tenemos que construir un partido verdaderamente revolucionario, verdaderamente clasista, verdaderamente... que verdaderamente defiendan los intereses de la clase trabajadora, los intereses máximos. ¿Cuáles son los intereses máximos? La destrucción de la explotación del hombre por el hombre y la dirección y gestión de toda la producción y distribución de la riqueza nacional. Los partidos policlasistas abogan por aumento salarial, vacaciones, viviendas, ese tipo de cosas. Nosotros no necesitamos eso, nosotros no podemos caer en esa trampa pensando de forma oportunista meternos en algunos sitios donde verdaderamente no se desarrolle las políticas básicas y claras del proletariado a favor de la toma del poder político y la destrucción absoluta de las bases capitalistas de la sociedad y la construcción de algo totalmente diferente de lo que estamos haciendo. Viendo un aspecto fundamental del capítulo 3 de las medidas básicas, la supresión del ejército permanente, una, medida, ¿no?, que lo dijo la compañera, dos, el sufragio universal y la revocabilidad de todos los burócratas, burócratas, jueces, alguaciles, todo ese tipo de cosas, tres, la eliminación y supresión de todos los lujos, todos los privilegios, todos los emolumentos que puedan tener, cuatro, la obligación de que los trabajadores puedan no solamente gestionar y quedarse como administradores, sino sean administradores y productores. Se rompa esa división del trabajo manual, intelectual, ciudad, campo y verdaderamente hay un desarrollo integral del ser. Y la quinta, podría ser, digamos, la más importante, es la toma de los medios de producción en manos de los trabajadores. No puede haber socialismo si hay burguesía que tiene en sus manos la forma de producir, de distribuir y la forma de organizar la sociedad. Es absolutamente imposible. En la próxima lámina también podemos observar lo que habíamos dicho, la necesidad de reprimir cualquier intento de la burguesía de destruir nuestro proyecto, ¿verdad? En la comuna de París, lamentablemente, vimos como la burguesía extranjera mandó a su ejército, toda burguesía que se preside tiene su ejército para reprimir y, digamos, destruir el ejército prusiano a asesinar a mujeres y niños franceses en las barricadas. Y si nosotros vemos la arquitectura de la ciudad de París, que antes tenía callejuelas y era difícil el acceso para los ejércitos grandes, ¿no? Cañones y esas cosas. Ahora, la burguesía destrozó eso y convirtió las calles de París en calles sumamente anchas para que entrara la infantería y pudiera aplastar cualquier tipo de manifestación. Es decir, en la sociedad capitalista nada es accidental. Todo está hecho por una clase para su dominación y perpetuación, ¿correcto? Hasta las calles de la ciudad. También está lo que habíamos hablado del registro del control que ahorita es la contraria social pero que está muy tibio por la falta de transparencia y la falta de información necesaria. Ok, ¿tú querías decir algo? Ok. Vemos la profunda necesidad de lo que dice Eduardo Sartelli, la expropiación de los expropiadores de expropiadores por los expropiados. Eso es una... no es un trabalengua sino es una necesidad de los expropiar a quienes expropian a otros expropiadores porque la burguesía expropia no solamente el trabajo excedente lo que se convierte en plusvalía sino expropia a otros burgueses y hay un proceso de concentración y centralización de capital que permite que en Estados Unidos en 1900 hayan... Exactamente 120, 130 empresas de carros y ahorita que en dos. Correcto. Entonces también en la próxima lámina podemos observar lo que habíamos hablado del parlamentarismo burgués lo que Lenin explica en una frase lapidaria que significa los miembros de una clase se turnan en periodos diferentes para aplastar a otros miembros de una clase diferente charlan y hablan y dicen que hacen las leyes y pareciera que hicieran gobierno pero el verdadero gobierno y administración de ese estado se hace tras bastidores todo lo que no sabemos los cafés las reuniones los restaurantes ahí es donde ellos manejan verdaderamente el estado y donde ellos digitan todo lo que son las básicas decisiones para poder suprimir al proletariado y perpetuarse como clase dominante todo lo que hace el estado de la burguesía es tratar de perpetuarse en el tiempo y asegurar la dominación por la vía más pacífica posible ¿correcto? ¿cuál es esa vía? la democracia burguesa que es la máscara que les permite a los burgueses tratar de sembrar las ideas de igualdad libertad fraternidad y todo ese tipo de cosas ellos pueden llegar al fascismo o pueden llegar al nazismo a algún tipo de régimen extremo cuando la situación de crisis es muy fuerte cuando el estado rompe no tiene ejército no tiene organizaciones no tiene correos no tiene tiene que haber una reorganización violenta criminal del estado en contra del proletariado para evitar que el proletariado surja y pueda disputar el poder ¿correcto? en la próxima lámina no sé si querías decir algo una vez escuché en medio de una discusión ya que hablas del fascismo en cuanto al estado y a la utilización de esa represión que el fascismo era así como el imperialismo era la fase superior del capitalismo el fascismo también era la fase superior del imperialismo como ya un método de dominación y represión en contra de las masas no sé qué valoración tenías el fascismo no es un sistema de producción ni es una fase del capital el fascismo solamente es un régimen político es un régimen político que como habíamos dicho se manifiesta en ocasiones muy especiales en ocasiones donde la crisis es tan grande que tiene que haber una reorganización brutal del estado para suprimir cualquier intento revolucionario si nosotros vemos el ascenso de Mussolini de Hitler por ejemplo los más arquetípicos del mismo Pinochet hay hay unas hay verdaderas franjas de la población en pobreza hay una situación pre-revolucionaria que la burguesía trata de aplastar a como de lugar y por eso cede poder político a una camarilla digamos violenta que trata de aplastar por cualquier tipo de vía a la población pero como todos sabemos como dice buena parte tú puedes hacer cualquier cosa con tu espada menos sentarte en ella el régimen fascista es peligroso hasta para la burguesía porque empieza a concentrar poder político en quienes no son burgueses correcto sino representantes de ellos que empiezan a convertir ese poder político en poder económico y empiezan a ver dificultades y dificultades ese no es la vía más deseada por la burguesía aunque evidentemente la burguesía tampoco tiene ninguna morales y filosofías y ningún complejo de culpa para hacer actividades fascistas como lo hace Michel Bachelet que perfecciona la ley antiterrorista la ley pinochetista para darle mayor estabilidad a su estado burgués o como lo hace George Bush con el Patriot Act Exactamente como lo hace Bush fíjense neoliberalismo fascismo socialdemocracia keynesianismo son todos caras del capital que el capital las usa indiferentemente las necesite ¿no? Clinton con el discurso socialdemócrata subió la tasa de interés y bajó las ayudas ¿no? y Bush con su discurso liberal aumentó el gasto público en armamento aumentó algunos tipos de gastos y regó un poco de dinero en la economía ellos no andan con esas presiones ni andan con esas voluntades extrañas no sé si querías decir algo con respecto a lo que también comentabas ahorita podría decirse entonces que esa utilización de la violencia se convierte también en un arma de doble filo que es como mi percepción es como se está viviendo ahorita en Colombia que el gobierno hizo alianza con los paramilitares se convierte en un gobierno paramilitar y ahora Uribe se ve en la obligación de a esa misma gente que estaba presa por paramilitares enviarlos a Estados Unidos en una mascarilla y que allá bueno duran 10 años ellos allá dicen quienes estaban colaborando después le dan otra identificación le cambian el nombre y todo o sea se podría decir que ya el mismo paramilitarismo en Colombia el empleo de la fuerza también está ahorcando al mismo gobierno no bueno no sé sería no te puedo decir si o no de forma drástica pero a mi criterio no porque el paramilitarismo es una acción legítima de la burguesía es una acción que ellos tratan de la burguesía colombiana ellos tratan de aplastar cualquier tipo de movimiento que pueda generar algún tipo de inestabilidad social o sea el mismo que fascine si 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 Uribe ciertamente aplica políticas fascistas pero porque aplica políticas fascistas más duras por la situación de crisis que tiene Colombia si Colombia no tuviera una situación de crisis tal no aplicar esas medidas como por ejemplo Alan García en Perú que no tiene esas necesidades aunque practicaron medidas ampliamente fascistas contra Sendero y contra cualquier por ejemplo que pasa en México hay una gran cantidad de paramilitares que están siendo entrenados para asesinar el proyecto zapatista hay en varias partes del mundo ejércitos privados como en Irak que son exclusivamente mercenarios no tienen ningún tipo de reglas ningún tipo de organización ni devedores ni nada sino simplemente son utilizados para amedrentar cualquier tipo de intento de la población para sublevarse en Colombia han muerto en los últimos 15 años más o menos 4.000 5.000 sindicalistas hacer simplemente sindicalismo pequeño burgués ya es causa de muerte en Colombia que es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer política ahí la oligarquía es sumamente violenta utiliza el fascismo para reprimir a la gente y evitar que la crisis social se les crezca y ellos poder seguir manejando la situación con centenares de guardaespaldas y centenares de paramilitares yo tenía una inquietud que te la quiero plantear en el marco del proceso revolucionario venezolano desde tu punto de vista cuál consideras tú que han sido los pasos o las medidas concretas que se han tomado durante este laxo de ya 10 años de gobierno revolucionario que vayan en dirección de ir desmontando progresivamente la estructura burocratica del estado y transformar ese estado a un estado realmente del pueblo de los proletariados de la clase explotada y oprimida ¿qué pasos concretos se han dado? ¿vamos en la dirección correcta? ¿qué opinas tú al respecto? ¿no tienes una pregunta más fácil ahí anotada? ¿no tienes algo más anotada? ¿tú no quieres hacer una pregunta? vaya pero tiras puras rectas de 95 millas bueno fíjate yo creo que nosotros no podemos comparar al Chávez del 98 con el Chávez del 2008 ¿no? en el en el chavismo y en el proceso ha habido sin duda alguna una serie de aprendizajes ¿no? una serie de avances en lo cual el chavismo ha entendido que solo con la democracia digamos la democracia participativa entre comillas y protagónica entre comillas no es suficiente mucha gente del chavismo seria que en verdad quiere hacer cambios ha entendido que el socialismo científico es la opción única y la alternativa unilateral para nosotros poder desarrollar la sociedad y poder satisfacer las necesidades de la población se han dado grandes pasos se ha abandonado la tercera vía se ha ha tratado de ir hacia la propiedad social se ha planteado la reducción de la jornada de trabajo se ha nacionalizado SIDOR algunas empresas básicas y hay una hay una verdadera intención de construir un partido revolucionario y avanzar hacia algunos aspectos hay que tratar de formar ayudar y evitar que el proceso tienda hacia el centro tienda hacia la reconciliación y tienda hacia la unión entre las clases nosotros nuestra labor es tratar de trabajar juntos como proletarios para romper con quienes están en contra de nuestros intereses burgueses burócratas y cualquier persona que tenga privilegio en el estado o cualquier posición de poder si que realmente hemos dado grandes avances pero todavía hemos seguimos teniendo grandes dificultades realmente un avance significativo es que se asuman las banderas del socialismo como único sistema alternativo a lo que es el capitalismo y que realmente estemos tomando herramientas del socialismo científico que nos sirvan a la contextualización de nuestra realidad histórica y realmente asumirla no de manera dogmática ni como receta sino como el mismo Omar planteaba como una propuesta para la acción que nos sirva para esto pero la extinción de todo el aparataje del viejo estado burgués pasa necesariamente por la ruptura violenta con todos los esquemas planteados por ese mismo estado y que realmente el hacer concepciones o coqueteos con sectores de esta pequeña burguesía no hacen sino solamente postergar la construcción o el avance hacia un sistema social de felicidad plena que es el socialismo entonces realmente hemos dado grandes avances de alguna manera u otra para responder o dar mi criterio en respuesta a esa pregunta pero realmente seguimos teniendo bastantes dificultades y realmente yo creo retomo lo que te dice el papel de nosotros los revolucionarios avanzar hacia la toma de todos esos espacios que realmente nos están siendo limitados por elementos pequeños burgueses quintacolumnas y sectores contrarrevolucionarios y que están obstaculizando el avance hacia el sistema socialista no hemos llegado no hemos llegado al plano a la cima del socialismo realmente nos faltan muchísimos escalones que subir y realmente eso es lo que tenemos que tener claro para que de ello devenga un mayor esfuerzo y mayor excelente excelente y bueno ya lo que decía la comuna la asociación la fusión de varias comunas verdaderamente autogestionadas y la supresión del estado de la clase expropiadora por el estado de los verdaderos trabajadores eso es lo fundamental y lo más importante que debemos ir haciendo